Vamos a continuar con un ejemplo más de lo que es análisis de mallas. Tenemos acá un circuito donde podemos observar que podemos colocar tres mallas. ¿Cómo saber cuántas mallas debo colocar y en dónde? Porque mallas es un lazo donde dentro de él no hay ningún otro lazo. Y como ustedes observan dentro de cada uno de los que están acá determinados, no hay ningún otro lazo. Cosa diferente sería si yo tomo por ejemplo todo esto. Como si fuera un lazo. No sería conveniente ya que dentro hay otros lazos. ¿Correcto? Vamos entonces con el análisis y comenzamos con el lazo número uno. Que está así. Comenzamos por aquí. Aplicando lo que es ley de tensiones de Kirchhoff o ley de voltajes. Comenzamos con el menos 20. Luego venimos por aquí. Y acá se cruzan dos corrientes. I1 que es la principal ya que estamos en el lazo uno analizando. E I3. I3 va en sentido contrario. Así que lo que colocamos es. I1. I3. 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 Luego venimos por acá. Nuevamente acá se hace más. Acá se hace menos. Y lo mismo. Acá hay dos corrientes. Hay uno. I2 que está en sentido contrario. Así que colocamos más 2. I1. Menos I2. Vamos a ponerlo bonito. Ahí está. Ahí está. I2. Entonces acá lo igualamos todo a cero. Y tenemos así. Tenemos por acá 4 I1 y 2 I1 son 6 I1. Lo colocamos por ahí. 6 I1. Para I2 tenemos menos 2 I2. Es el único I2 que hay. Es menos 2 I2. ¿Sí? 2 por menos. Menos 2 por I2. En I3 es menos también por 4. Sería menos 4 I3. Y lógicamente el 20 lo pasamos al otro lado como positivo. Y ya está. Tenemos una ecuación. Vamos a llamarle 1. Luego vamos con la segunda. Vamos a ponerlo por acá. De repente el lazo número 2. Y estamos aquí. Tenemos acá S2. Y ahora estamos en el lazo 2. Así que la corriente I2 es nuestro principal. Sería I2 menos I1. Seguimos por acá. Sería 8. Tenemos I2 menos I3. I2 menos I3. Luego continuamos por aquí. Y nos encontramos con menos 10 I0. Menos 10 I0. Ya está. Y todo eso igual a 0. Ahora, I0. Si ustedes lo ven acá. Fíjense. I0. Viene a ser igual a I3. ¿Sí? En este lado que está solo la corriente. I0 es igual a I3. Así que en lugar de I0 puedo poner I3. Y tendría así. Tendría por acá. Acá 2 I2 menos 2 I1 más 8 I2. Y acá 8 por menos. Menos 8 I3. Menos 10. Decíamos I0 es I3. Y eso igual a 0. Vamos a acomodar. Tenemos acá un I1. Que es menos 2 I1. Para I2 tenemos este. Tenemos este. Sería 8 I2. 10. ¿Sí? I2. Lo colocamos así. 10 I2. Y para lo que es I3. Tenemos este y este. Que me hacen negativo. 18 I3. Y todo eso. Igual a 0. Ya tenemos la segunda ecuación. Luego para terminar el lazo número 3. Tenemos acá. Este de aquí. Tenemos entonces acá. Comencemos con este 4. Sería 4. En este caso I3 es el que manda. Ya que estamos en este lazo. Sería I3 menos I1. Ya está. Venimos por acá. Nos encontramos con el 6. Que está solito. No hay ninguna otra corriente. Sería 6 I3. Venimos por acá. Y chocamos acá. Sería 8. Ya casi tenemos dos corrientes. Sería I3 la principal. Menos I2. I3 menos I2. Vamos acá. I3 menos I2. Y todo es igual a 0. Entonces tenemos así. Tenemos 4 I3. Menos 4 I1. Más 6 I3. Más 6 I3. Más 8 I3. Menos 8 I2. Igual a 0. Y ya está. Tenemos entonces acá. Para el 1. Tenemos menos 4 I1. Pero lo que es 2. Tenemos este señor de aquí. Que es menos 8. Y 2. Y luego vienen todas las I3. No tenemos 4 I6. 10. I8. 18. Entonces más 18. Y 3. Y eso sería la ecuación número 3. Listo. Ya tenemos las ecuaciones. Solamente necesitamos un método. Para resolver. Estas ecuaciones múltiples. Nosotros vamos a usar lo que conocemos ya. Que hemos visto acá. Una aplicación bastante interesante. Que incluso puede ser usada. En lo que son números complejos. Para cuando trabajemos con lo que es. Circuitos en AC. La aplicación es esta. Y fíjese ya. Hemos colocado los valores. Simplemente colocas los valores. En la primera ecuación. De la segunda. Vamos a colocarlo por acá. Para que se pueda ver la segunda ecuación bien. Acá está. 10. Menos 18. Que es esto. Y un 0 aquí. La tercera ecuación es. Acá. Menos 4. Menos 8. 18. Todo igual a 0. Y acá me. Me faltó colocarle igual a 0. ¿No? Vamos a ponerlo. Todo esto es igual. A 0. Listo. Simplemente. Debo. Hacer uso de la aplicación. Y darle aquí. ¿No? Donde dice. Resolver. Y lo usamos por Cramer. Simplemente vemos aquí. Que ya tenemos. Todas las matrices listas. Hechas. Las determinantes de cada una de ellas. Y están en orden. Como lo hemos colocado. Esta pertenece a la genérica. Esta es la variable X. Que sería en la primera columna. Que es donde está I1. ¿Sí? Entonces esta pertenece a I1. Esta a I2. A I3. Y luego las divisiones. ¿No? De cada una de las determinantes sobre la general. ¿No? Como hace Cramer. Y obtenemos los resultados para las corrientes. Con esas corrientes. Podríamos regresar acá. Y guiar los voltajes de cada una de las resistencias. ¿Sí? Bien. Hasta ahí nomás entonces. Lo dejamos ahí. Nos vemos. Cuídense. Chau, chau. Chau.